Esta es la cruz de realidad de Puerto Rico Esta es la cultura que no le pasa a nadie En los locales hablan que no le pasa a nadie Ve, ¿qué te di? Aquí como ustedes vemos está el seguro de Elías, Pedro Wally y Chile, que ven todos los escombros. Ah, mira cómo está esta cama aquí colgando. Sé del hotel, hotel es el hotel.